No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . 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 No, 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 no. porque él es más que escucha y no se trata de qué suceder no nadie le pregunta qué suceder y ahora también se preocupa lo que está muy preocupado los niños y los niños y las cosas y esta otra forma también es un del crimen que no es lo que sea y yo soy como si dice en este momento y en realidad, hay que tener un corazón en el corazón de ser que la gente esciende de ser la gente tiene que tener la gente tiene que tener un corazón y de ser que tiene el corazón ¿sí? ¿por qué se mencionó eso? en estos últimos años son los que son los que se han cruzado en todo el mundo No, muchas veces nos parece que con él no tiene relación Yo me quedo en un marco de estado En este proceso, realmente son muy fáciles de un marco de tu cuerpo O sea, como yo me he dicho Me he dicho que me lo han hecho en la sociedad En el marco de la vida, uno puede ver Hay gente que no se puede ver Por lo que hay que tener cuidado de suerte El cual se puede hacer algunas cosas Y que se puede ver Pero hay veces, uno de estos momentos ¿Por qué se puede hacer esto? 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 Hay veces como un niño, se ha querido haber cuidado de lo que se ha hecho y se ha hecho esto. Pero por lo que nos preocupa muy rápido, se trata de la gente. Se debería estar en el rostro de la persona y para acompañar a los niños, entender los necesarios. Creo que es un poco más para nosotros que nos preocupa. Hay gente que hay un poco de dinero. Porque quizás tú has que ir a casa para ir aski este rito Probablemente es un poco de suceso Hay veces Hay veces Hay que usar un poco tarde Debería mucho el trabajo Pero por estos más déficitados Hay que tenerle más emocionado Hay veces Hay que decir más de la gente O lo supe Si te ha Comme una lucha No No hay un 3000 Y eso realmente es un cruzido Que es un importante para nosotros Conこと Él es했습니다 Por eso självomet accomplished El rey dice de chorus Nosotros diríamos que hay un chac intercedente Nosotros oraltresamente ¿Qué es lo que se puede hacer? y el cuerpo de estos problemas y la idea de los enfermos que los enfermos siempre es muy fácil y es que realmente es muy fácil y nosotros también estamos estamos en el momento de que hay muchas cosas para que los enfermos y esto también es muy difícil es en el教宗 de la ciencia dice que que ahora está en el caso de los enfermos de las piezas y no se preocupa de los ojos y no se preocupa de los ojos ¿Pero qué opinas de los ojos? En el video de la publicación el教授 mencionó que la gente se preocupa en los ojos de los ojos y no se preocupa que cada uno de los ojos no importa el corazón de los ojos sonido de la vida y el proceso de la vida porque en muchos momentos hemos visto que se han visto el paso de los ojos y no no es la vida sino que no es lo que es un día sino que es para más que nos vermos en los ojos de los ojos y nos hemos visto en los ojos y en los ojos tratamos de los ojos y en los ojos en el otro y en los ojos Entonces en el estudio de vida En el estudio de vida Lo en el estudio Es una cosa pensada Para el problema de vida Pero la idea es que no es Es una cosa no es capaz de haber Cuando en la primera pregunta El estudio de vida Hay que hay que hay que ver Hay que hay que traerse en el campo Hay que se apartad se lo En la otra zona y en el lugar de la vida, de la vida de su vida, 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 por lo que vemos en el mundo de la vida, es que todos los años de su vida, pero ¿estamos si vemos en el mundo de su familia y de su familia y de su familia en su vida, en su vida, porque siempre me recuerda siempre me recuerda que yo soy un hijo de mi padre en mi aprendizaje de su familia muy claro, no olvides que la gente dice es un sabio de su familia porque en su vida, nos permite ir a un camino a un camino de su familia a veces yo creo que la gente dice hay un sabio es que no se puede pensar si no se puede pensar que suceda lo que suceda pero la gente dice que es un problema de su familia que suceda lo que suceda aunque yo pensé que suceda su vida que suceda cuando hay un problema que suceda su vida que suceda exactamente si te hubo así que nosotros que somos y espero que nuestra vida sea mejor Así que en este proceso En muchos momentos deberíamos tener que más de que mirar Es que los niños de los niños Pero ellos tienen diferentes formas para mostrar la vida de la vida Creo que es un lugar en la vida de los niños de la vida Creo que también en la vida de la vida de los niños de los niños hay muchas cosas de los niños Y yo es un lugar en la vida de la vida Para que mi vida se descanza en la cima del futuro No sé si se descanza en la cima del futuro También significa que es que yo quiero empezar a compartir A ver si se descanza en mi vida Y compartir con todos los que se descanza en mi vida Bueno, es que cuando los niños son los lóxos son los lóxos Pero cuando los niños son los que escuchan y le preguntan Los niños son muy queridos Pero no se puede decir que no entres ni idea Entonces, niños que quiera preguntar los niños Por lo que ellos dicen los que se han entendido Si escucharon los que se han entendido Se escucharon los que se han entendido Según los que se han entendido ¿Por qué es muy importante? Así que cuando dice que el Señor dijo Yivity tenemos muchos años Gracias por el solo LoAN siempre Y eliminar el paul Así que en ajtero del virus Me dijo, pareció de estos tiempos Cuando los tiempos se convierte esta ocasión A veces nosotros nos vamos a que el長寿 Y se convierte en un un suminero Y nos vamos a vivir eso de lo largo Pero si nos vamos a pensar En los primeros en la historia Menos estamos esperados de la vida Pero si nos vamos a vivir Y nos vamos a vivir Estamos viviendo Pero en el contexto de la iglesia En los momentos de la iglesia Es un lugar a la iglesia de la iglesia En la iglesia de la iglesia En la iglesia de la iglesia y una mujer en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Chihuahua y ella se ha ido a la vida y por lo que yo le digo ella no me parece que ella no es muy bien porque ella está en la vida de la vida y en un gran gusto y con la chihuahua de la charla ella de la vida de la vida es un gran descanso de mi vida es un gran descanso y yo me parece que muchas personas si son personas son personas que son personas muy difíciles pero estamos muy difíciles Pero nosotros vamos a pensar que esto es el camino de la vida en la vida de este libro. Para que nos acompañe de la vida, para que nos ayuden a más grandes ideas. Y para que nos olvidemos de la vida de la vida de la vida. Y nos respondemos que cuando nos gustaría que nos acompañe a un médico de la vida de la vida, Y no lo que se olvide que nos acompañe. Yo creo que este es el camino que nos permite que nos acompañe a todos los momentos. y en el día de la vida ¿no crees que la vida de la vida de la vida de la vida? En el mensaje de la vida de la vida de la vida dice que hay que ser積極 para la vida que ser積極 para la vida es decir que la vida de la vida el camino de la vida de la vida entonces, la vida de la vida hay un alma que el Señor es decir que el Señor es decir que los tres pacientes por la vida de la vida que Dios le pido a la vida que Dios los tiene que ser yo creo que la vida de la vida En general, en el libro, me gustó mucho. Estaba que me gustó mucho este sentido. Pero ahora me piaba que me gustó mucho. Sería una misma. que es muy… los que trabajan en la vida que la escena que me enseñan cómo lo viajes de生活 cada día de ser y después de nosotros para tomar la salud y después de ser el perro ir a la iglesia ir a la iglesia de la iglesia ir a la iglesia es el paso es un paso es un paso para ir a la iglesia a un ejemplo de la iglesia en casa un día no quiero irme a un vestido y a un vestido pero cuando se está en el vestido se debe tener que irme a la vestida y a un vestido y a un vestido a un vestido y a un vestido y a un vestido y a un vestido y a una persona de nuestro espíritu y el espíritu de tu espíritu con el Señor de tu consejo no sabía de nosotros el Señor de tu espíritu de tu espíritu y en el Señor de tu espíritu entonces el Señor está попадando al Señor de tu espíritu realmente es muy bueno también puede encontrar otros教友 los教友, cuando se mira el Señor dice que el Señor de tu espíritu Dios te parece que hoy está bien para que tú estés bien y esto es muy bueno realmente en muchos momentos en los corazones de la vida en mi caso, en mi caso, es como porque pensaba que no se preocupa de que se accediera a la parte de las personas. Entonces, cuando te decía, yo estaba en casa, en un día, y a la comida, y a la comida, y a la comida, y a la comida, y a la vida, y a la vida, y a la vida, y a la vida. Sí. Yo creo que esto es un problema para muchas personas, no hay miedo. Si te invito, Puedo ir a la iglesia, te voy a la iglesia. que en el libro de la traducción nos podemos hacer más de este libro de la traducción después de que más le sabor y más de la traducción y me parece que 原来 en el libro de la traducción durante los años de mes años me lo comprende lo que Dios me dijo para qué es lo que nos da un gran desastre y a ver que en el libro de la traducción se debe de ser más elevado creo que es muy elevado en el web de la traducción muchas veces deseo bueno hay muchas de enseñar a losừng que no hay mucho gusto que teníamos Diciendo Así que yo creo que Para el tiempo Podemos graduarlas No hemos dicho que no lo sabrá , mira, 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 mira ¿sabes la pregunta? Especialmente En nuestro mundo Nosotros no importa el niño El niño es un año, es un año, es un año, en realidad, tenemos que tener un crecimiento y un crecimiento de un crecimiento. Y lo más importante es que el Espíritu de Dios debería de crecer y de un crecimiento y de un crecimiento de un crecimiento y de un crecimiento de Dios y de un crecimiento. Señor, el Espíritu también tiene un trabajo de Dios. ¿No? ¿Quién te gustaría compartir conmigo? ¿Puedo hablar con los hijos de los hijos? Entonces, yo creo que es que no hay que aprender, no hay que aprender, no hay que aprender. Pero no importa si estudiar la misma cosa Justo puedes seguir con esta época Y el aprendizaje de este tipo Es que te ayudará a más grande ayuda Para ayudar a continuación Para que más gente conoce Que en los diferentes niveles de Dios Se sancionó de la hermosa De la hermosa y de la hermosa Yo creo que también es la hermosa Así que nosotros mismos en nuestro pueblo Que todos los padres de existencia En su gente Así que todos los padres de que los hijos Que los niños para aprender a leer Para aprender a la Iglesia Para aprender la Iglesia Así que la iglesia Los padres de que las personas Seguimos a suerte de suerte Y realmente es así Yo he conocido con el niño Que me dijo ¡Hasta la gente! Yo voy a muy preocupación Porque los niños no se han ido para la iglesia Él es muy difícil Y hay una mamá le dijo hermano, hola! Chúrne, ahora te voy a 100万 No te voy a dar yo Los needos de los niños para la enseñanza Entonces, con este poder No solo lo quiero contar maker cómo berina de los niños para la enseñanza Pero lo que hay niños al día Porque el niño a suerte Se hace muy tarde Se hace muy tarde Fue muchas razones yeah pero y que y Pero el padre, y también el padre, los padres Ese que el padre, el padre es malта. Sí, pues, el padre para siempre. Lleguen las imitas para los niños. Pero otros, porque la gente también apáte. Porque los padres tienen la priests. Él me dice que los padres están tomando más por los padres. Siempre por los padres. Por eso es la la iglesia de la iglesia. Por eso es la iglesia de la iglesia. Por eso es muy bueno. Así que justo como usted mencionaba, los padres de los niños y los hijos de la iglesia. En mi familia de la iglesia, mi familia de la iglesia, pero mi padre de la iglesia no se quede. No es que mi familia no está en la iglesia, porque hay veces en el mundo de las cosas, se olvidó este suceso. Como usted dice, se han experimentado este suceso de la iglesia, el suceso de la iglesia. El suceso de la iglesia. Por eso se han esperado a este suceso de la iglesia. Se han esperado a este suceso de la iglesia. Es un buen libro. Yo creo que desde este libro, me he de la vida. 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 Es un lugar muy bonito. Yo creo que ahora en mi familia, el suceso de la iglesia. ¿Cuál es el suceso de la iglesia? ¿Cuál es el suceso de la iglesia? ¿Cuál es el suceso de la iglesia? Es un lugar muy bonito. En el suceso de la iglesia, el suceso de la iglesia. 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 Y son de la iglesia. El suceso de la iglesia. ¿u Waar algunos�요의ろう? osanvariosos. Jetocurso de la iglesia. 20% Quiero 5 personas dentro de un joven Están en un país en un país En un país en un país Y en el año 98 Hemos realizado un análisis El primer año Hemos realizado a los padres En un año 53 años En un año 98 En un país en un país En un país en un país En un año 78 y oye y si se ve como un día el primer día de su madre se ha llegado a su vida en el año 26 años y que cuando se ve como 26 años entonces el padre de su madre y ahora en la sociedad la salud de su madre y la salud de su madre y la salud de su madre y se puede ver el padre de su madre La mayoría de los que se han estudiado pero cada vez más de los que se han estudiado por lo que se han estudiado y esto significa la comunidad de la sociedad y la gente de la sociedad se han cambiado y en 1997 se han realizado su hijo de una investigación que es muy interesante Entonces hay 67% de los hijos que no están en la casa Y en el 51% de los hijos que no están en la casa Wow, la vida es muy alta Y en el 98% de los hijos que no están en la casa En el 73.8% de los niños que no están en la casa En el actual relación afectada exacto Son est wereldра؟ El nombre del hijo de los hijos que no están en la casa De hecho los niños que han Escuchado en los niños el grupo de los niños Caleb no tiene Y no tiene Así que, cuando los niños de los niños Hace con los niños de los niños de los niños Hace con los niños de los niños de los niños El caso de los niños de los niños de los niños no hay 혼자 para unibir Ni yo solo como dios de los niños ni de los niños de los niños ¡No! Y también se ve que el niño con los niños se interactúen más Los niños de este edad Los niños de un estado más alto Ellos no piensa que los niños tienen una menor diferencia Los niños se llaman más Este es el momento de la sociedad Así que, cuando se dice los datos de la gente ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que yo no sé? y yo creo que es muy triste porque yo era un hijo de la escuela era un hijo de la escuela era un hijo de la escuela pero no, con mi padre estaba en contacto y estaba en contacto y yo me he esperado que me voy a ir a casa y me voy a ir a la escuela y me voy a ir a casa y me voy a ir a comer y yo me voy a ir a comer y me voy a ir a tomar cinturón y yo voy a ir a una de la escuela y este es un gran lindo durante todo el momento desde el momento en que desde el momento de que estábamos con una conversación en Ruflau y también en un complejo incluso a un hombre y también en que las mujeres realmente existen las mujeres dóxión y luego y cuando los niños de la edición de la edición de la edición de la edición y en nuestra vida de crecimiento y aprender a entender cómo entender la vida de la humanidad y la vida de la humanidad y esto es un papel importante y aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje en la escuela no hay que enseñarles y aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje y aprendizaje de hecho es de un intercambio de un intercambio me parece muy interesante es que 80% de los padres pueden recordar sus hijos de sus hijos pero solo 36.8% de sus hijos pueden recordar sus hijos de sus hijos ¡Wow! y ahora mismo desde que se despegue a la mejor vida de los padres y después de que se despegue hay un tiempo de 20 a 30 años hasta que se despegue hasta que se despegue hasta que se despegue ¡Wow! ¡Pues bueno! 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 y en el día de hoy Y en el próximo episodio, podemos revisar sobre todo el mundo de nuestra parte personal y para la comunidad de la sociedad. Así que en este episodio de la presentación de la próxima, terminamos de ver el próximo episodio. Gracias por ver el video.